Fomentar la participación de los oriolanos es el principal objetivo de la nueva aplicación municipal que se ha presentado esta mañana y que es la primera en toda la comunidad valenciana que se pone en marcha. El concejal de modernización de la Administración, Miguel Ángel Hernández, ha presentado hoy la nueva aplicación móvil con la finalidad de facilitar la comunicación entre los oriolanos y el ayuntamiento a través de diferentes servicios con los que se puede dar respuesta a sus necesidades. Orihuela en tu mano, se titula esta app, es una apuesta que fomenta la participación, la transparencia y la comunicación de manera bidireccional, de manera fácil e intuitiva. Y es que el ayuntamiento ofrece gratuitamente esta herramienta digital disponible en iOS y en Android y también se pone en diferentes servicios al alcance de la mano de los vecinos de Orihuela. Este ayuntamiento tenía un app de gestión de incidencias denominada Línea Verde, pero en la apuesta por la que nuestro municipio tenga un app que permita una nueva forma de cubrir las principales necesidades ciudadanas de hoy, en día, como es la participación y la comunicación bidireccional, se apostó por cambiarla. Bueno, sin duda, uno de los principales factores de una ciudad inteligente es el escuchar y comprender lo que pasa en la ciudad a la hora de la toma de decisiones, utilizando siempre a los ciudadanos como los mejores sensores disponibles. Eso también nos llevó a pensar en cambiar, lógicamente, la app de Línea Ciudadana. Bueno, todo esto se lleva a cabo a través de nuestros móviles, donde la aplicación está disponible para descarga, tanto en iOS como en Android, y es de manera, pues, lógicamente gratuita. Fernández, que ha estado acompañado por Antonio Bonilla, representante de la empresa Línea Ciudadana, creadora de esta app, ha explicado que entre sus funcionalidades destaca participación ciudadana a través de la que se pueden realizar consultas, propuestas e incidencias, información municipal con agenda, noticias, conexión con las redes, servicios, etc., y gestión interna con panel de administración, informes, avisos, PUS, entre otras. En esta línea, Antonio Bonilla ha asegurado que siguen trabajando para ampliar los servicios que ofrece esta herramienta digital, ya que se quiere incluir un apartado para ofertas de empleo, así como otra en la que puedan participar los comercios de la ciudad. Orihuela ha sido un municipio valiente al asumir esta nueva aplicación que supone una mayor transparencia de la institución, y es la primera ciudad de la comunidad valenciana en utilizarla, así lo ha dicho Bonilla. Estamos trabajando en mejorar, ¿no? Tenemos funcionalidades, como las que ha mostrado, pero tenemos otras más allá, que han sido, en algunos casos, propuestas por parte del equipo municipal en cuanto a empleo, ¿no?, en cuanto a comunicar el empleo, tanto público como privado, a todos los oriolanos, o como la función de turismo, en donde, bueno, pues le damos una potencia o le damos un vehículo a todo el comercio local para que tenga una forma de estar mucho más vistos cara al ciudadano, ¿no? Un comercio local sería difícil que hiciera una aplicación que la gente se la descargara. El municipio se ha preocupado de darle un soporte, ¿no?, que sería esta aplicación. La decisión del municipio de Orihuela es una decisión valiente. No todos los municipios están dispuestos a volverse transparentes de cara al ciudadano y, bueno, pues, tanto por parte de ellos como por parte nuestra, llegamos a la determinación de que Orihuela tenía que ser el primer municipio de la comunidad que tuviera línea ciudadana.